Tenemos al IBEX 35 agarrado a los 11.000 y con ganas de seguir subiendo. Algunos analistas dicen que es buen momento para iniciar las compras y nosotros queremos preguntárselo a Gerardo Ortega, que es cofundador de Trader Secrets, colaborador de CMC Markets y analista independiente. Bienvenido Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Gerardo, ¿compramos? Sí, se puede comprar. El problema es que, tú lo has dicho, con ganas de seguir subiendo, yo más que con ganas de seguir subiendo, lo que pienso es que el IBEX de momento no tiene ganas de caer en cuanto al índice, porque los valores están corrigiendo en profundidad. Hay muchos valores que están cayendo con cierta fuerza. Lo están haciendo precisamente porque el movimiento apreciatorio previo que han tenido ha sido muy importante. Llevamos nueve semanas de ajuste, nueve semanas de corrección. El problema es determinar cuándo la corrección ha podido terminar. O sea, así es un poco el tema. Ahora mismo, fíjate, hemos batido los mínimos de mayo. Yo no lo veo como algo preocupante. Y sé que a lo mejor puede ser complicado para la gente que nos pueda ver, pero determinar un nivel de control o de stop en el IBEX o en Europa, por decirlo de una manera un poco más amplia, para mí es imposible. Porque están tan sumamente alejados que cuando queramos darnos cuenta de que algo ha podido cambiar, probablemente sea demasiado tarde. Entonces, la manera de encontrarlo, desde mi punto de vista, es buscarlo en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Pues porque la renta variable estadounidense está en su vida libre, está en la parte alta del movimiento y no ha perdido soportes de corto plazo. Entonces, mientras no pierda soportes de corto plazo, en Europa esa corrección puede seguir vigente, lateral, lateral, bajistas, y en el mismo momento que la renta variable estadounidense arranque de nuevo al alza, porque no olvidemos que llevamos cinco o seis meses en Estados Unidos moviéndonos dentro de un amplio lateral, si no se pierden soportes, el siguiente paso será movernos para arriba, porque no vamos a estar laterales. Bueno, la cuestión es que es difícil determinar ese momento. Lo que hacemos es vincularnos a Estados Unidos, no otra cosa. Yo soy más comprador que no vendedor, obviamente, porque al final hay que quedarse con la tendencia, y por eso además los sectoriales bancarios europeos están parados en zonas tan importantes como las que están, no estamos hablando de resistencias multianuales. En el caso del sectorial bancario de Eurostox, el SX7E, está en la zona debajo de 163,5, y es normal porque estamos en esa fase de reacción en Europa. Y bueno, pues digamos que esperando un poco acontecimientos, insisto, más bien comprador, pero no podemos decir que la corrupción haya finalizado. Creo que al final se acaba imponiendo la tendencia. El problema que veo es que si Estados Unidos pierde soportes de corto plazo, hablamos de los 17.550 puntos del Dow Jones de Industriales, o 4.280 en arde de acción, con el mercado norteamericano perdiendo soportes de corto plazo después de un amplio lateral, y ojo, la tecnología en arde de acción y composa y por debajo de los saltos del año 2000, crisis.com, si Estados Unidos se nos mueve a la baja, Europa puede entonces sufrir. Ahí sí, pero de momento no ha ocurrido. Pero no está el mercado estadounidense más maduro. Hay quien está esperando en el S&P un nivel cercano a los 2.040 puntos más o menos para que nos indique que el mercado entra en distribución y está ahí de alguna manera la burbuja. Claro, fíjate, los 17.550 puntos del Dow Jones o 4.280 en arde de acción son los 2.040-38 del S&P que me dices. Son soportes de corto plazo. Si esos niveles se pierden, podremos concluir a posteriori que efectivamente hemos tenido un techo, no que sea el techo, sino al menos un techo. Pero eso solo lo sabremos a posteriori. Lo que yo no quiero estar es buscando siempre el techo. Piensa que en todo el ascenso en Estados Unidos los últimos seis años se ha ido poniendo techo a cada escalón que se ha ido consiguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, los que han estado buscando ese techo, pues aún supongo que seguirán mirando y los que han hecho sus deberes que simplemente es limitarse a seguir la tendencia, pues imagino que han disfrutado de lo que es la tendencia. Y luego añadimos otra cuestión. Han habido grandes movimientos. Hoy estamos en un evento de divisas, el Forex Day. Fíjate que tanto el euro, por ejemplo, contra el dólar, que se ha movido 52 semanas consecutivas, sin cerrar por encima del máximo la semana previa, 11 meses o 12 meses más o menos en la misma situación, desde 1,40 hasta 1,04, pues ha aprovechado para corregir, estamos hablando de tendencias muy maduras, con Estados Unidos lateral. Pero es que en la deuda pasa lo mismo. Fíjate la gran caída que ha tenido el boom alemán, que ha caído 6, 7, 11, 12 figuras, de manera, además, a plomo, después de tener una tendencia muy fuerte al alza en precio, caída de rentabilidades, y eso ha ocurrido con la rentabilidad estadounidense ahí parada. Pero en materias primas exactamente lo mismo con el petróleo. ¿Qué hay que decir con todo esto? Que se está todo más o menos reordenando. Ese es un poco el tema. La clave que es que no caiga la bolsa americana, porque si la rentabilidad estadounidense cae, el resto vamos a sufrir. ¿Dónde se fija usted en Estados Unidos? Hay, no los índices principalmente, pero hay sectores o empresas que le llamen más la atención que otros. ¿En Estados Unidos, aquí en España? Sí, sí, no, vamos a ver. En Estados Unidos, el índice bancario, el BKX, ha roto nuevos saltos, la zona 65-75, ese rango, la ha roto y está subiendo, a diferencia de lo que está haciendo el resto del mercado. Por ejemplo, fíjate, bancos en Estados Unidos, en el caso europeo, yo estoy esperando que sean los bancos, precisamente, porque sin los bancos no vamos a ir a ninguna parte. O sea, que nadie se equivoque. O sea, la rentabilidad estadounidense europea ha recuperado posiciones, es evidente que de la mano del Banco Central Europeo, porque los bancos centrales están teniendo una intervención directa en el mercado, y los bancos europeos lo que han hecho ha sido recuperar posiciones, ¿hasta dónde? Hasta referencias, que han sido resistencias multianuales muy importantes. Fíjate que ha sucedido un detalle muy importante, que es el sectorial de bancos que incorpora Reino Unido, que el código es SX7R, que se ha superado su zona, que es 440-445, y estamos hablando de una resistencia multianual. El SX7, que te comentaba antes, se ha caído en 163,5. Es una divergencia, a priori bajista, por eso nos hemos parado. La cuestión es si los bancos se incorporan, va a ser muy difícil, ni los geo paran a la renta variable. ¿Y valores o sectores de la renta variable de los que haya que huir? Yo creo que me dirá constructoras, eléctricas, pero ¿hay algún otro que no vea que ahora mismo valga la pena estar? Mira, mi experiencia en estas semanas de ajuste es, que habiendo hecho bien los deberes, es decir, en la caída que hemos tenido, precisamente cuando tuvimos una vuelta semanal a nivel global en toda Europa, cerrando posiciones, que es lo que había que hacer, los intentos de incorporarse de nuevo a esa tendencia después de haber vendido, no me ha ido bien. ¿Qué significa? Que al final cuando el mercado cae, está cayendo todo, ese es un poco el tema. Entonces, no te podría hacer un valor concreto, yo te digo que a mí no me ha ido bien, porque al final son pequeños pellizquitos, ¿no? Vas, es verdad que no supone gran cosa, pero cada intento de incorporarte de nuevo al alza, el mercado vuelve a hacer un nuevo mínimo, y claro, tenemos otro problema, que es lo que te comenté al principio, que las acciones han, digamos, están corjiendo en profundidad. Si yo me dejo guiar solo por los índices, pues es verdad que no existe esa sensación, ¿no? Porque es una sensación más bien lateral, lateral bajista, que no pasa nada, pero tú tomas los valores, y los valores son, fíjate lo que está pasando con fomento de construcciones y contradas, me ha dicho, claro, OHL, la propia Indra, que tuvo una recuperación súper importante, ha tenido una caída muy fuerte, valores que lo han hecho muy bien en la reacción, el Deutsche Bank ha tenido una caída muy fuerte, bueno, ya has tenido la suerte de estar, que así es estar, pues el ING lo ha hecho muy bien, luego la reacción no ha sufrido menos, el mercado está complejo, ese es un poco el tema, soy más positivo incuestionablemente. ¿Más positivo? Sí, sí, sin duda, soy positivo. Hay un 75% aproximadamente de empresas que sí están subiendo. No, no, sí, sí, no el mercado. Es muchísimo mayor las empresas que van bien, que no las que van mal. No, 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 sin duda, el mercado a todas luces está alcista, tanto en Estados Unidos como en Europa. Si la cuestión es un momento de timing, no es otra cosa, es decir, el tema es que a mí me gusta el BBVA a estos precios que dos euros más abajo. El problema es que si lo tengo dos euros más abajo, tengo más potencial de revalorización y si lo tengo comprado como lo tengo a estos niveles, mi nivel de riesgo es mucho mayor porque tengo que tener menos posición. Quiero decir que al final es una cuestión de timing. El mercado depura un poco lo que está haciendo esas alzas. ¿Y se atreve a dar algún nivel para nuestro selectivo en los próximos meses? No, para mí, si Estados Unidos no pierde soportes de corto plazo, que son los que hemos comentado antes, el siguiente paso va a ser si puede romper al alza y continuar con su subida libre. Y el Nasdaq 100 y Composite pasan de la subida libre relativa a la subida libre absoluta, digo que relativa, porque los altos de 2.000 siguen estando ahí, si los superamos, en ese momento tendremos a la renta verde estadounidense al completo en subida libre absoluta y yo doy por hecho que los sectoriales bancarios en Europa habrán roto lo que son los altos, por esa resistencia multianual que hemos comentado y significará que habremos dejado Grecia dentro o fuera del euro, pero la habremos dejado... Dentro o fuera del euro, vamos a intentar acabar con su valoración. ¿Grecia se queda o Grecia se va? Mi impresión es que se va a quedar y mi impresión es que no puede haber ningún grandes concesiones con Grecia porque luego tenemos elecciones en España y hay cuarenta y tantos millones de españoles que estamos mirando a Grecia y como una economía como la griega... ¿Usted cree que a pie de calle realmente esto? La gente se lo mira, la gente que va al mercado, que hace su vida, que va a sus trabajos, están mirando lo que pasa en Grecia para decidir si hay que votar o no a un partido o a otro para quedar con su salida del euro. Sí, por eso hay opciones más populistas que han cobrado cierta relevancia. Entonces, fíjate si es importante que en Grecia están gobernando. La cuestión es, en España ahora mismo, si las tesis, en este caso de Ciriza, de Triunfa, y ponen al pie de... En fin, bueno, y acaban saltándose a la torera a los acuerdos o las obligaciones que tienen, no realmente, son obligaciones y no son capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, sea o no con algún tipo de quita o lo que sea, que pues es evidente que aquí en España, oye, si estos no pagan, ¿por qué vamos a pagar nosotros? Claro, y España y los otros, los que le sigan, claro. Claro, piensa que España es la cuarta economía en la zona euro, esto es como en la familia, ¿no? Yo que soy cuatro hermanos, bueno, son hermanas, yo soy el único chico, pero si hay un trato diferente a los hermanos, por mucho que tú digas, tú eso lo sabes. Aquí nuestro hermano es Grecia, ¿no? Y si en Grecia, nosotros fíjate que estamos con un ajuste muy importante en España, fíjate que el esfuerzo lo hemos hecho, cuidado, no los cotícolos, los ciudadanos. Si yo veo que hay otra gente que no hace realmente esfuerzos y se salta esto a la torera, yo no tengo grandes intenciones, hablo no por mí, pero vamos, en general supongo el pueblo español, no es que yo sea representativo, pero a mí me da la sensación que el pueblo español pueda a lo mejor tirar también por ese camino y entonces ahí sí peligraría el euro, ¿no? Yo creo que no puede haber concesiones porque se pone en riesgo ahí sí la zona euro. Ponemos en riesgo España y lo que pueda pasar en las elecciones y con esta idea nos quedamos, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Muchas gracias. Vale, hacemos una pregunta sobre el Forex Day y de cómo lo estás viendo, ¿vale? Bueno, estamos aquí en el Forex Day en este evento de operadores, de gente más experimentada, menos como lo estáis viendo, estuvisteis el primer año, habéis vuelto este tercero, ¿cómo notáis el cambio en la asistencia? Pues, hombre, yo creo que la gente cada vez es más experta, ¿no? Yo supongo que es más experta también porque aparte de operar y venir a estos eventos, leen Trader Secrets, ¿eh? Que es la... Es verdad, ¿no? Es una revista que recuerda a la gente que es gratuita. La gente, yo creo que es lo que te digo, es mucho más experta, el nivel es alto y, bueno, y eso va un poco con la ponencia que al final tienes que dar, tienes que ir muy al grano. La que yo he dado con Miguel Párez de Nicolás López, lo hemos abordado todo, creo que hemos dado mucha información que ha sido, pues, al final, pues, muy bien. Yo creo que estos eventos son necesarios, ¿no? Y creo que cuanto más especializados y más alto nivel tenga, creo que mucho mejor. Estos son los eventos que hay que hacer, hay otros que, bueno, los que a lo mejor son. Muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias.